El resto de sus vidas lo van a pasar en el futuro. Y yo creo que vale la pena pensar en lo que uno va a tener que vivir, porque si no piensan en el futuro, el futuro va a estallar en las narices de ustedes todo el tiempo repetidamente y les va a dar sorpresas muy desagradables. En la medida en la que ustedes tengan una visión clara del futuro, van a controlar parte de su presente, porque si ustedes no piensan en su futuro, alguien más va a pensar en ellos, pero para provecho propio. El plantear futuros solo como imagen terminal y futuros en los que todo el mundo tiene que estar de acuerdo, porque si decimos queremos un México donde no haya pobreza, queremos un México donde todos los mexicanos sean saludables, queremos una educación de calidad de primera, queremos ser el primer país del mundo. Todo el mundo te va a decir, sí, claro, ¿agregaste algo? ¿aportaste algo? No. Eso no aporta nada. Eso refleja un deseo colectivo indefinido. Yo creo que lo que hay que hacer es pensar en, primero, no solo la imagen terminal, sino los posibles pasos que te llevan a algún futuro específico. Segundo, hay que pensar en todas las alternativas que tengo. Una es ese Sinaloa que acabas de describir, pero también existe el otro Sinaloa en donde mejora la educación, se vuelven muy creativos y sin embargo la economía se va al caño. Y también hay otro en el que la economía va a todo dar, pero hay un nivel de pobreza terrible. Hay otro en el que unos años caminas en una dirección y luego caminas en otras. El hecho que tú lo desees no le aumenta la probabilidad de ocurrencia al futuro, a no ser que tomes las acciones que te vayan conduciendo a ello. Por eso no puede ser un ejercicio solo de reflexión. Tiene que ser un ejercicio de reflexión acompañado por un proceso que defina las acciones que me permiten llegar. Yo creo que lo más importante sería que Sinaloa rompiese los moldes de la tradición. Si logra eso, yo creo que puede diversificar su economía y puede acercarse mucho más a ese futuro que tú dices. Pero, tú mencionabas, profeciar del talento. Para hacerlo, hay que romper con el sistema educativo que tenemos. Si tenemos el sistema que tenemos, habrá gente que sea talentosa a pesar de que el sistema educativo trata de quitarle todos los talentos que pueda tener. Si no cambiamos eso, va a ser difícil que logremos un cambio en el talento. Queremos un sistema más justo, si no cambiamos la cultura y los valores, yo aseguro que no van a lograr ese cambio. En otras palabras, no es nada más decir si este asunto en particular es el que dice, esa me interesa, pero eso requiere cambios sin todo. Y cambios sostenidos, cambios colectivos. Mi reto es dejar de pensar que Sinaloa es un estado productor, agrícola y ganadero. Que lo sea y que lo siga haciendo y que sea cada vez más eficiente y efectivo en eso, más exitoso y más innovador. Pensar que no necesariamente es producir en el sector manufacturero como empate a las actividades agrícolas. No es solo ser agroindustriales. Pueden ser muchas otras cosas. Es pensar que el sector servicios a lo mejor es más rentable que el sector manufacturero. Y es el que está creciendo en número. No quisiera yo decir este sector en particular, pero hace rato platicando decía yo, a ver, ¿qué impide que haya un banco sinaloense? ¿Hay alguna regla que diga los sinaloenses que tienen prohibido ser banqueros? No. Y la banca es uno de los sectores más provechosos y de mayor valor agregado que puede haber. La riqueza de las naciones no está en la dotación de recursos, está en la mente de sus habitantes. Y por ende yo creo que oportunidades, todas las que les dé su imaginación, recortándole las alas a la imaginación con la razón. Nada más. Estoy muy contento de que haya un Codecín que se interese en plantear al menos la pregunta de cómo puede ser el futuro de Sinaloa. El primer paso para resolver un problema es hacerse la pregunta. Codecín ya lo hizo hace 17, 18 años y me da mucho gusto que lo vuelva a hacer y que lo hiciese además subiendo al tren a todos los demás actores del equipo. Que no fuese sólo Codecín, sino Codecín y el gobierno del Estado y los gobiernos municipales y las universidades y todos los demás que estén vinculados con el futuro de Sinaloa. Pero me siento muy orgulloso de que haya un Estado en México que esté dispuesto a arriesgarse a pensar en el futuro. , ¡Sinaloa!